Quiéramos evidenciar que esta cámara ya está programada para que flashe, está flasheando determinado tiempo, no hay vehículos que estén sometiendo alguna infracción, entonces quisiera que tuvieran cuidado y reportar a nuestro... A un mes de haberse puesto en vigor el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal, este sigue en controversia. A través de Facebook, habitantes de la Ciudad de México están denunciando cámaras de fotomulta que, al parecer, están programadas para disparar automáticamente, a pesar de que los autos se encuentren detenidos en su totalidad. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha rechazado la idea de haber establecido cuotas para imponer fotomultas de tránsito a la empresa Autotraffic. Sin embargo, conductores siguen denunciando cámaras que toman fotos arbitrariamente. Una de ellas es la ubicada en el eje 6 sur Ángel Urraza y Avenida Universidad de la Colonia Narvarte. Estoy en Avenida Universidad de Ángel Urraza, es el eje 6, al sur de la Ciudad de México, y vean esta cámara que hace las fotomultas. Está disparando y los autos están detenidos. El Universal TV. Esta cámara está programada.